El modo diagnóstico permite verificar rápidamente muchos sensores y el cableado del sistema y también permite activar muchos componentes relacionados con la inyección de combustible como las bobinas de encendido, los inyectores, el electroventilador y otros circuitos eléctricos. Incluso si la moto no arranca, se puede configurar para realizar un diagnóstico de esta manera también consultando el manual de servicio. El primer chequeo es para el TPS, el ángulo de la mariposa del acelerador, que la EQ ha calculado a partir del voltaje del sensor, medido en grados a medida que abre y cierre el acelerador. A medida que avanza por los diferentes códigos de falla, verá solo números sin ninguna notación. de que es un ángulo o voltaje o grados de temperatura. Aquí es donde tenemos que aprender lo que representan esos números para verificar rápidamente si ese circuito está funcionando y si las lecturas son correctas o no. Es decir, si está dentro del rango esperado o del rango de un funcionamiento normal. Por ejemplo, el código de diagnóstico número 5 es la temperatura del aire de admisión. Y el número 6 es la temperatura del refrigerante en los motores enfriados por líquido, por supuesto. Cuando veamos estos códigos en un medidor, veremos la temperatura real que la EQ calcula a partir del voltaje del sensor. Una suerte de traducción que realiza la EQ. Pero atención que algunos modelos de Yamaha están en Fahrenheit y otros en grados Celsius. Para eso es necesario acceder a documentación de Yamaha en donde enumera qué modelos expresan estos datos en Fahrenheit y cuáles en grados centígrados. Realizar el diagnóstico es un buen hábito. Una vez que aprendemos el significado de los códigos, solo nos va a tomar unos minutos localizar una posible causa o eliminar una gran cantidad de trabajo al verificar cada sensor y cablear. El libro de sistemas de inyección de Yamaha contiene una lista útil de todos los códigos y explica cómo verificar cada uno de ellos, qué significan los números y cómo interpretar la información. Por eso es importante, siempre que trabajemos con una motocicleta, acceder a su manual de taller o su documentación oficial.